Marrera rápida. Juega con amigos. Axel City. Fácil. Difícil. Darrington. Pickle. Cuando empujas un muelle, le das energía. El muelle usa esa energía para rebotar. Gran premio de Axel City. Bienvenidos al día de la carrera de Axel City. Prepárate para la competición definitiva a alta velocidad para ganar el trofeo de oro de Axel City. ¿Listo para la carrera? No te preocupes, Blaze. Yo ganaré porque haré trampas. Música. 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 ¡Bien! ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! Solo falta una vuelta ¡Bien! ¡Bien! Para equilibrar un balancín debe pesar lo mismo en ambos lados. ¡Bien! Para equilibrar un balancín debe pesar lo mismo en ambos lados. Cuartel General Express de Axel City. ¡Bien! 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 ¡Sube el escudo! ¡Bien! ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! ¡Sube el escudo! ¡Bien! ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! ¡Supen! ¡Un escudo! ¡Bien! ¡Sólo falta una vuelta! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! Siempre que empujas o tiras de algo, usas la fuerza. Búsqueda de rascacielos de Axel City. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! 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 ¡ZabrallЗa! ¡Bien! ¡No puedes hacerme nada! ¡Sólo falta una vuelta! ¡Bien! 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 ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! 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 ¡Bien!